A usted, tú usted sabe que aquí en España se ha hecho una ley que si uno mata a una rata va a la cárcel. Si matas cualquier vertebrado. Lo que sucede es que los bebés que están en el vientre de la madre no son vertebrados aparentemente. Para esto salvaje. Para esto salvaje. Pero esto parece que pasa también en ciertas partes, amigos de Estados Unidos, porque la plaga, la plaga de ratas que está sufriendo Nueva York es un auténtico escándalo. Veanlo, vean lo que traen los demócratas. Si los marxistas solo traen piojos y hambre en Hispanoamérica, los demócratas solo traen ratas a Nueva York. Veanlo. Pelear con personas en las calles, sin temor al ser humano, dentro de los cajeros automáticos para el metro, refugiarse hasta en el motor de los vehículos, e incluso hasta se bromea de que ya no le tienen miedo a los gatos. Así es la vida en la Gran Manzana. En Nueva York la situación de las ratas está fuera de control. En Internet se han viralizado imágenes de cómo la gente se ha tenido que acostumbrar a convivir con ellas. Aquí en Nueva York. Hola, señor rata. Hola. Ah, sí, hay una reunión de ratas. Sí, ellos viven aquí normalmente. Son ratas y ratones. Sí, él vive ahí, ¿no? Son normales. Hola, papi Edwin. ¿Cómo te sientes? Bien. Hola, camaruchis. Sí, son compañeros, compatriotas. Viven ahí. Son hermanos y familiares. Los roedores ya no solo se quedan en los subterráneos. Ahora han salido a las calles paseándose entre las personas. Los ciudadanos de la Gran Manzana llevan más de 200 años lidiando con esta situación. Pero en los últimos meses, la presencia de ratas en la ciudad se ha elevado a más del 70%. Se han invertido más de 20 millones de dólares para combatir esto. La ciudad genera alrededor de 21 mil toneladas de basura diariamente y se calcula que hay cerca de 2 millones de ratas. Algunos ciudadanos tienen un severo temor a estas ratas, pues aseguran que algunas son del tamaño de los gatos. El Bronx y el centro de Brooklyn son las áreas más afectadas, pues dentro de los departamentos se han visto nidos y plagas. El peligro es que la orina de estos roedores causan enfermedades mortales como la leptospirosis, afectando a los humanos como a otros animales. Especialistas en enfermedades infecciosas recomiendan a la población utilizar zapatos todo el tiempo, así como prendas que cubran todo el cuerpo, en especial si se tiene alguna herida. Mientras se encuentra una solución al problema de las ratas, hay personas que se han acostumbrado tanto a ellas, que no se alarman si incluso ellas se pasean por su cuerpo. Pues increíble, amigos, increíble lo que está pasando en Nueva York. Si ustedes quieren ir de viaje o de vacaciones a Nueva York, pues que sepan que tienen que vivir con las ratas. Si se duerme mejor en un parking, pues le subirá una rata y le empezará a mordisquear los pelillos de la nariz, como han salido en estas imágenes. Y bueno, es que ya hay ratas que parecen zorros directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro alcalde de Cabecera. Buenas noches, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ángel. Muy contento y todo un privilegio estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Señor alcalde, usted que es alcalde de un pueblo de Michigan, usted que lógicamente en su pueblo no hay ni una rata y si las hay están en las alcantarillas. ¿Qué ha pasado en Nueva York para que esté infestado de ratas de esta forma? Bueno, es una incompetencia de las autoridades, como tú lo manifiestas los demócratas. Son muy conocidos, sobre todo en gestión pública, que no traen resultados positivos. Se dedican más en un enfoque totalmente diferente que subir impuestos y no crear un clima amigable a los negocios, al sector privado. Obviamente esto es algo lamentable, pero como sabrás, en muchas ciudades como Detroit u otras ciudades manejadas por demócratas no vemos resultados positivos. Vemos resultados que… Perdón, señor alcalde, es que estamos hablando de ratas y me ponen a halo. Lógicamente no me pongan a halo, aunque tenga mucha relación con la rata. Le estaban a usted decorando su intervención con el presidente de México. Es verdad que relación con las ratas tiene, pero en este caso hablamos de las ratas de Nueva York, no de las de México. Continúa esto, señor alcalde. Sí, bueno, y es lamentable que sucedan cosas así. Ya estamos en diferentes épocas donde tenemos tecnología. Es lamentable saber sobre estas noticias. De verdad que da mucha pena, ¿no? Es ¡Gracias!